Un saludo para todos con ustedes Diego Durán de Tax Trade y en esta ocasión vamos a ver la comparación entre mercados laterales y mercados en tendencia Para poder entrar a hacer esta comparación tenemos que tener claro qué son los mercados laterales y qué son los mercados en tendencia Los mercados laterales claramente es cuando el mercado se encuentra lateral, se encuentra en un rango de precios Donde el mercado o el par de divisas, índices o commodities que estén operando, cualquier tipo de mercado financiero No tenga una tendencia y una dirección clara Por ejemplo tenemos en este caso el par Eurogen, marco de tiempo H1 Vemos claro que estamos en un mercado lateral, ¿por qué? Porque el precio se ha movido en esta zona, en este rango, en esta lateralidad en los últimos días Podemos ver que el mercado llega en la parte de arriba del canal o de la zona de rango Y cae nuevamente, vuelve a llegar a la parte de arriba, vuelve y cae, vuelve a llegar a la parte de arriba y vuelve y cae Vuelve a llegar a la parte de arriba, vuelve y cae ¿Y por qué es lateral? Porque pasa exactamente lo mismo en el sentido contrario Es decir, llega a la parte de abajo de la zona de rango y vuelve y sube La parte de abajo vuelve y sube, la parte de abajo vuelve y sube Hasta que el mercado rompe cualquiera de los dos lados del rango Y se convierte en una dirección, en una tendencia, bien sea alcista o bajista Sí, pero operar en los mercados laterales, en mercados en rango Es bastante lento En lo posible por favor evitar hacer esto, evitar operar en mercados laterales ¿Por qué? Si bien nosotros podemos ejecutar operaciones en vento, operaciones en corto En las partes de arriba de la zona de rango Y podemos ejecutar largos o compras en las partes de abajo de la zona del rango Esto no nos permite poder sostener una operación a largo plazo ¿Por qué? Porque tarde o temprano El mercado o el precio va a romper esa zona de rango Y se va a dirigir con fuerza a favor de ese rompimiento Entonces, casi que no tenemos una probabilidad o una certeza De cuándo el mercado va a romper efectivamente ese rango Y cuándo se va a convertir en una nueva tendencia Por lo cual no sabemos si en esta parte que estamos en la parte de abajo del rango Efectivamente vemos que tenemos bastante fuerza bajista Sin embargo, como estamos en la parte inferior del rango Podríamos intuir que como ya lo ha repetido en una ocasión Casi en dos ocasiones, en tres ocasiones y en cuatro ocasiones Lo más probable es que vuelva y rebote al alza Pero, ¿qué pasa si en esta ocasión que el mercado viene con bastante fuerza bajista? Efectivamente es un rompimiento bajista Y esto se empieza a dirigir o empieza a tomar una tendencia bajista No podemos determinarlo Por lo cual, invertir en un mercado en rango Podríamos hacerlo, pero esperando movimientos rápidos del precio Sin embargo, tenemos que tener claro que la mayoría del tiempo Aunque los mercados se encuentran en rango Más o menos en un 70% del tiempo El mercado en este tipo de reglas o en este tipo de zonas Podemos encontrar que su movimiento es bastante lento Y más si el par de divisas no mueve mucha cantidad de pips, de puntos en el mercado Podemos encontrarnos atrapados en una operación sin tener una dirección clara del mismo Por lo cual, lo más recomendable es trabajar en mercados en tendencia Vamos a ver otro ejemplo de mercado lateral Por ejemplo, tenemos el dólar australiano frente al dólar canadiense Marco de tiempo semanal Podemos ver claramente que no tenemos una dirección clara del mercado El mercado está encerrado en esta parte Donde la parte de arriba del rango claramente es esta zona Y la parte de abajo del rango claramente es toda esta zona El precio donde está en estos momentos estamos acá Estamos en toda la mitad del rango Es decir, que no tenemos una dirección clara Que esto pueda efectivamente subir hasta esta parte de arriba del rango O bajar nuevamente hasta la parte inferior del rango Entonces, como estamos en la mitad del gráfico Estamos en la zona del limbo Zona de indecisión Zona en la cual cualquier cosa puede pasar No tenemos una claridad Sobre qué es lo que exactamente puede hacer el mercado O qué puede hacer con mayor probabilidad Que es lo que intentamos siempre hacer Antes de ingresar a una operación Poner todas nuestras probabilidades a favor O la mayoría de ellas Por lo cual, lo más recomendable siempre es buscar mercados en tendencia Si llegas a ver algún mercado lateral Lo más recomendable es que te dirijas a uno nuevamente Que esté en mercado de tendencia Como cual, tenemos acá el euro libra Marco de tiempo de H1 Vean que está formada una tendencia bajista muy clara En la cual hace repetitivamente Máximos cada vez menores Máximos cada vez menores Por esto se puede identificar una tendencia Y si vemos, estamos en una zona Nueva zona de máximo menor Por lo cual, de haber una vela de confirmación bajista Podríamos seguir la tendencia bajista Y entrar en cortos en el euro libra Es mucho más sencillo y más rápido Se mueve el precio en un mercado en tendencia Tenemos otro ejemplo Que es el australiano frente al franco suizo Tenemos también una tendencia claramente bajista Aparición de máximos menores Como podemos ver en estos puntos Y lo ideal es que el precio vuelva a llegar un poco a esta zona A esta zona anterior Que fue una zona anterior de soporte La rompe ahora se convierte en resistencia Si el mercado llegara a esa zona Podríamos buscar una vela de confirmación bajista Para entrar en cortos Y seguir a favor de la tendencia del mismo mercado Vean que el mismo mercado Fácilmente podemos intuir Hacia dónde se está dirigiendo Tiene una clara tendencia bajista Por lo cual, es mucho más fácil operar Mercados en tendencia Que mercados laterales Este ha sido nuestro video informativo de la semana Como siempre Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Activen las notificaciones Para que estén muy pendientes Y como siempre Que tengan un feliz día Y una feliz semana de trading Un saludo para todos